Mira que lo guarda la prueba, mira que viene entre dos, mira el gol, recorta el medio campo, mira viene a 30 y guarda, busca por el lado izquierdo Mira, trato de buscar dentro, pero dale bien a la centra Mira de mala manera, mira que la fue rechazada, mira regresa, mira sigue por el costado, trata de regresar, trata de abrir el campo Busca entre dos, creo que lo va a ser posible tratar de mirar O abrir el medio campo Romo, a la gaba, Antuna recibe la pelota Atención que puede encarar, Jorge Sánchez, pared larga, llegó Antuna, manda de centro, segundo palo Porque la defensa hay, defensa hay Vamos Panamá, dale perca, se lo harán, puta loco Que si dice mierda, hijo puta, ahorita nos encargamos de aquí hablar mierda, ahorita en directo Mira que no andan al lado de mi verga, mira que saca el balón, loco Aquí no hay nada, loco, aquí no hay nada, loco, aquí hay los comentaristas y a todos, los sacamos a la verga Aquí andamos apoyando a Panamá, loco ¿Agué, papá? O que gana México también, yo quiero ver goles en realidad Yo quiero ver goles, últimamente, solo quiero ver los goles por la gente Pero además les vamos dando un poco, porque aquí no estamos haciendo algo en realidad Pues aquí apoyando a los dos equipos, en realidad fui al de México Gritamos al de México, hasta los pulmones Pero es que en realidad ahorita quiero ver algo, ¿me entiendes? Ahorita nada más se les dijo lo que quisiera ver un poco de fútbol Porque todo el mundo anda hablando de que no sé qué, no sé cuándo Mira que tratamos de darle un poco de apoyo a Panamá Algo intenso, algo intenso, saludable y respetable Porque esto es todo, piensa que no podemos hablar nada Venimos Juegue, juegue, saquen esa mierda Aquí venimos a jugar fútbol más que todo Y jugar fútbol Lo agarra, me ha mostrado la reserva del balón El equipo de Panamá Saque, saque de puerta Selección mexicana Andamos por minuto 58 Edson, llegó tarde a la jugada Aunque tocó primero el balón El árbitro iba a marcar la falta Carrasquilla, el pleno de mano Sigue el machín Chocó en corto Otra vez Quintero Que aguanta la pelota Buen fuego de Quintero Godoy que toca así encostado Presión de Jorge Sánchez A jugar hacia atrás Y para Mágen Cuida la pelota Godoy Andrade Demis Presión de Jorge Sánchez Montes también Que lo va empujando Díaz con la maniobra individual Pegado a la manta Salió de Montes Machín Llegó a barrer con todo Antuna Romo de primera Montes Henry ahora recibe la espalda Falta y la amarilla Está molestando Está molestando Cummings Peleando a la jugueta Se va el Brana Raike Se va el Cummings Y parece que Panamá jugará con 10 Bueno Traen la tarjeta en la mano No se va